En este video encontré una aldea diferente en Minecraft, allí solo viven los que tienen casas diferentes, conos, rosquillas y hasta círculos, quiero vivir en esta aldea, el problema es que yo solo sé hacer casas cuadradas y los residentes me expulsaron de allí, creo que me odian, ahora debo intentar hacer casas voladoras, casas con vida, casas pequeñas y hasta casas con esferas, para ver si me dejan vivir en esta aldea y sean mis amigos, creen que lo lograremos, encontré una aldea diferente en Minecraft, Tiene casas redondas, casas en rosquillas y casas en forma de cono, quiero vivir en esta aldea, esta aldea más exclusiva que vi en mi vida y voy a hacer una casa justo aquí, empezaré a colocar los bloques y creo que para el suelo utilizaré piedra, aquí colocaré las paredes, las paredes si que serán de madera, miren que casa más bonita, me está quedando cuadrada a diferencia de las otras casas que hay en esta aldea y... galaxia Atos, ¿qué casa es esa? No, es mi casa, la que estoy haciendo para vivir contigo, me encantó, no, para, déjame destruir mi casa, no es eso, no es largo de aquí, no puedes tener una casa cuadrada aquí en nuestra aldea ¿Cómo así que no puedes tener una casa cuadrada? Ustedes tienen casas de todos los formatos Ay, casa cuadrada, odio las casas cuadradas, saca esta cosa horrenda de aquí ¿Esto es real? La aldea no puede haber casas cuadradas No, no puede haber ninguna casa cuadrada aquí Nada, nada de casa cuadrada Retestamos las casas cuadradas ¿Esto es real? Pero, ¿cómo es que haré casas así? No sé hacer una casa redonda, ni una casa de cono ¿Qué pasa? Atos, pero, pero, ¿qué rasos es ese humano? ¡Ya se quiere vivir en esta aldea! ¿Pero qué? ¿Un bloque cuadrado? ¿Aquí todo tiene que ser circular? No, pero Minecraft, es cuadrado, mira esto, hasta el suelo es cuadrado Ni cuadrado ni qué nada, tiene que ser circular aquí, no puedes hacer nada cuadrado Atos, deshazte de eso, ¿qué? Ay, yo no puedo creer esto ¡Y ya no vuelvas aquí! Mis amigos no me dejan vivir en esta aldea, porque esta aldea está hecha de rosquillas ¿Lo viste, Mateus? ¡Qué desorientado! Tu vi hasta tomó unos cubitos aquí, y quiero quemar todo esto, ¿eh? Mira lo que hago con su casa ¡Para no, no se puede! Atos, espera, ¿es un cubo? ¿Eh? ¿Es un cuadrado? ¡Nunca visto un cuadrado! ¡Chicos, socorro! ¡Es posible! Me largaré de esta aldea, pero encontraré un modo de hacer una casa que ellos acepten Y puedan vivir allá adentro Ya que ellos no quieren que haga una casa así, de forma cuadrada Voy a hacer una casa diferente Voy a hacer una casa con la cual me dejarán vivir en esta aldea Amigos, ¿vieron lo que vi yo hoy a la mañana? Atos con bloques cuadrados en nuestra aldea ¡Ay! ¡Y además estaba construyendo una casa! ¡Muere de miedo por los cuadrados! ¡Los cuadrados no! ¡Yo lo destruí todo aquí! Si viene de nuevo, tomaré esto y... ¡Eso es! Y yo le daré golpes en la cabeza ¡Sí, mira! No permitiremos casas normales en nuestra aldea de casas exclusivas El problema es que no sé hacer una casa diferente No sé hacer una casa redonda O con detalles diferentes Pero sé hacer una casa que ellos nunca vieron en sus vidas Estoy seguro Utilizaré globos en esta casa Globos como estos para hacer que mi casa vuele Será una casa voladora y estará volando por encima de sus casas Estoy seguro que así Sí me aceptarán en su aldea de casas exclusivas Solo necesito hacer la base de la casa No necesito ser muy grande Y vamos a hacer sus paredes de madera Como lo estábamos haciendo antes ¡Ah sí! Solo colocaré las ventanas de mi casa Y ya estará lista para salir volando Será la primera casa voladora del mundo Por eso estoy colocando vidrios en todos lados Para ver todo Y aquí, miren Tendrá una puerta Mi casa también necesita tener alas Para que salga volando Entonces, voy a hacer sus alas aquí así Miren Tendrá el ala de un lado Y tendrá un ala del otro lado Y aquí también en el techo de la casa Ay, me caí Colocaré los globos para llegar a la aldea volando Entonces los globos estarán justo aquí Vaya, esto será muy genial Miren, coloqué los globos en el techo Nuestra casa está toda repleta de globos Está lista para volar Solo debo entrar a ella Y jalar esta palanca Wow, creo que está volando ¡Mi casa está volando! ¡Miren esto! Ya salí en vuelo Los globos están funcionando Solo debo hacer que vayan direccionando a la aldea ¡Eso es, amigos! ¡Lo estoy logrando! ¡Aeronave! ¡Digo, mi casa! ¡Va hacia la aldea! ¡Está en la casa más exclusiva que vi! ¡Se asombrarán con mi casa! Chicos, ¿qué es esa cosa? ¿Es una casa? ¡Es una casa volando! ¡Pero es cuadrada! ¡Miren eso! ¡Tiene globos ahí! Oigan, ¿pero por qué hacen tanto escándalo? ¡Ah, mira esa casa cuadrada volando ahí! ¿Eh? ¡Oh! ¡Es una casa cuadrada! ¡Una casa cuadrada! ¡Viene hacia nuestra aldea! ¡Debemos detenerla! ¡Esto no puede quedar así! ¡Muchachos, tomen sus armas! ¡Paren esos globos! ¡Hagámoslo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están disparando! ¡No, paren! ¡Disparen, disparen! ¡Y destruyen esos globos! ¡Ay! ¡Esta tiene un jetpack! ¡Está volando! ¡Prosigan! ¡Están reventando! ¡Esa casa va a caer! ¡Están explotando, amigos! ¡Sí! ¡Esa casa fea! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa giró! ¡Se está cayendo! ¡Vaya! ¡Está de lado! ¡Vamos, chicos! ¡Ya falta poco! ¡Están explotando, amigos! ¡Destruyamos esa casa fea horrorosa! ¡Sigan disparando! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Está cayendo al suelo! ¡Se está quemando! ¡Esa casa horrenda! ¡Disparen! ¡Eso! ¡Está explotando! ¡Así mismo! ¡Ay! ¡Me morí! ¡No les gustó mi casa voladora con globos! ¡Debo hacer una casa más diferente que esa! ¡Ah! ¡Eso es, amigos! ¡Nadie que no tenga casa redonda vivirá aquí! ¡Eso es! ¡Pero sé de otro modo de hacer una casa muy diferente que ellos nunca vieron! Oye, niño. ¿Quieres una casita? Yo quiero una casa diferente para poder entrar a esa aldea. ¡Ah! ¡Esa aldea! ¿Quieres que te acepten ahí, no? ¡Quiero sí! ¡Ayúdame! Entonces debes ganar un desafío por mí. ¿Qué desafío? Un desafío en Stumble Guy. Debo ganar este desafío para obtener la casa, la casa diferente. Todo que incluso aquí hay un cuadrado. ¿Qué es esto? ¡Qué cosa fea! ¡Ay! ¡Hasta este juego es cuadrado! ¡Para! ¡Para! ¡Dejen de burlarse de mí! ¡Porque soy un cuadrado! ¡Les mostraré por qué el cuadrado es mucho mejor! ¡Ah, redondo! ¡Ese sí me gustó! ¡Se puede ver que el redondo es mejor! ¡Es más rápido! ¡Vaya! ¡No lo había notado! ¡Pero es verdad! ¡Hasta cuando me transformo en un balón soy muy rápido! ¡Mira eso! ¡Ay! ¡Fui arrollado por una cosa redonda! ¡Yo los ganaré! ¡Vamos! ¡Vamos a acabar con él! ¡Vuelve aquí, maldito cuadrado de cuarta! ¡Yo los ganaré! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Debo ganar este desafío, amigos! ¡Porque así obtendré una casa diferente! ¡Y me dejarán participar en la aldea! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Atrápalo! ¡Bola redonda! ¡Atrápalo, bola redonda! ¡Acelera aquí! ¡Y llegue! ¡Llegaré en segundo lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno ya fue eliminado! ¡Ya verás, Atos! ¡Sólo mira esto! ¡Un nivel repleto de cuadrados! ¡Qué nivel más malo! ¡Ay, qué horror! ¡Y además tendré que pisar esto! ¡Tendré que pisar en los cuadrados! ¡Y te caíste! ¡Sólo debo ir atinándole! ¡Debo ir atinándole! ¿Cuál no caerá? ¡Le atiné! ¡Ahora es este! ¡Le atiné! ¡Qué? ¡Qué sueltudo! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Fallaste! ¡Me caí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me caí en el último! ¡No! ¡Yo fallé también! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡El último es este! ¡Estoy seguro! ¡No! ¡No! ¡Ahora te voy a ganar! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Pero solo ganaste porque te transformaste en balón! ¡Y ahora los traje para que vean mi nueva casa! ¡Ah! ¡Qué rayos es esto! ¡Ah! ¿Qué es este lugar? ¡Es todo cuadrado! ¡No! ¡Pero quiero mudarme! ¡Es que mi casa es diferente! ¡Ya lo verán! ¡No es cuadrada así como las normales! ¡Esto es! ¡Esto camina! ¡Tiene pernas! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Tu casa está viva? ¡Dios mío! ¡No es tanto así! ¡Es una casa diferente! ¡Es mi mascota! ¡Quiero llevar esta casa allí a su aldea! ¡Puede ser! ¡Tu mascota! ¿Qué? ¡Viene hacia mí! ¿Cómo así? ¡Eh! ¡Pero es muy genial! ¡Es muy amigable! ¡No! ¡Maldita casa fea! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo vivir en su aldea! ¡Oh! ¡Viene! ¡Aléjase de ella! ¡Aléjate de mí! ¡Vete de aquí con tu casa! ¡No! ¡No puedes con nosotros! ¡Estás loco! ¡Yo no! ¡De verdad no puedo vivir en su aldea! ¡No puedes! ¡Ay! ¡Mato a Pedro! ¡Oye! ¡Mato a Pedro! ¡Oye! ¡Mato a Pedro! ¡Y viene hacia mí! ¡Socorro! ¡Mateus! ¡Esa casa es algo curiosa a veces! ¡Corre! ¡Si me dejaran vivir en su aldea! ¡Ya no atacará! ¡Ella solo quiere vivir allí con ustedes en la aldea! ¡No! ¡De las esferas! ¡Ay! ¡Mato a Galaxy! ¡Oye, Mateus! ¡Atos! ¡No te acerques a mí! ¡Eres un lunático! ¡No! ¡Pero yo no te lastimaré, Mateus! ¡Yo no te lastimaré! ¡Mi casa te lo haga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está muy curiosa! ¡Ay! ¡Atos! ¡Eres un loco! ¡Ay! ¡Me mató también! ¡Esa casa está loca! ¡Creo que no les gustó ni un poquito mi casa! ¡Viva! La casa que gané en Stumbleguys Pero también esa casa era algo rara Solo que tengo otra idea de casa que puedo hacer para impresionarlos ¡Una micro casa! Hasta estoy utilizando bloques cuadrados Pero ya verán que es muy diferente Miren, solo debemos unirlo todo y se generará este huevo Cuando coloque este huevo en el suelo ¡Solo una mini casita! Estoy seguro de que les gustará esta casa Voy a mostrarles la casa que hice Solo miren Ahora sí me aceptarán en su aldea exclusiva Miren esto Pero, ¿dónde está tu casa? No, es este bloque de aquí Mira, está aquí adentro Pero en esta casa no se puede meter ni un pie No, pero entra en ella Sígueme, sígueme Solo debes ir allí y entrar a la casa ¿Eh? ¿Cómo entraron a eso, macronaki? Solo deben acercarse ¿Qué cosa más horrorosa? Además de ser todo cuadrado, somos diminutos ¿Cómo entramos a esta casa? ¿No les gustó la casa? No, odio esta casa Esta casa es muy fea Está repleta de cuadrados por todas partes Ay, me dan náuseas Esto me da náuseas ¿No me sentarán en su aldea? Claro que no Ni ahora ni nunca ¿Ah, sí? Entonces miren lo que hago con esta casa Ustedes quédense allí dentro ¿Cómo quise? ¿Cómo quise? ¿Cómo salimos de aquí dentro? ¿Qué? 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 ¡No! Miren que algo es la casa ¿Dónde están? ¡Sáquenos aquí! Tengo un mal presentimiento Voy a explotar esa casa de allí Con ustedes adentro ¡Oh, no! Ahora véanse ustedes con la explosión Pero, pero amigos Debo ser aceptado En esa aldea De casas diferentes Amigos Regresar a la aldea Y todo lo que intento No funciona No estoy logrando Hacer estas casas De ninguna manera Necesito que alguien De esta aldea Me enseñe cómo hacer Estas casas redondas Y miren allí Hay un aldeano Y Galaxy y Mateos Están tumbados Es porque los exploté En esa mini casita Pero hablaré con este aldeano Tal vez Sea más buena onda Que esos dos Hola señor aldeano Hola ¿Qué ocurre amigo? ¿Tú vivas en esta aldea Diferente de aquí? Sí ¿Algún problema con mi aldea? No, no, no hay ningún problema Calma Yo solo quiero descubrir Cómo hago estos bloques Como el de esta plantación Y el de esas casas No sé hacerlos Ah, eso es muy simple Solo necesitas recolectar Los siguientes ítems Un ojo de End Y una cabeza de Wither Skeleton Un ojo de Enderman Y una cabeza de Wither Skeleton Bien Eso es fácil ¿Será que con eso Podría hacer los bloques diferentes? ¿Será que eso es una mesa O algo así? ¿Ententaré juntar los dos Y reunirlos Para ver qué sucede? Ay, 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 ay ¡Ay, mi cabeza! Nunca más entré en la casa de Atos Ay, ni lo mencione La mejor manera de obtener eso Es yendo al Nether Entonces bajé hasta aquí en las minas Y recogeré algunos diamantes para mí Nunca pude recoger diamantes aquí en este mundo Ay, ay, espera Hay un zombie, vine a atacarme Sal, zombie Sal, toma Y ahora es Con estos diamantes Voy a hacer un pico de diamantes Para recolectar obsidiana Solo debo encontrar un lugar con lava Solo arrojar una cubeta de agua Y transformarlo todo en obsidiana Empezaré a recolectar estas obsidianas Ahora solo debo colocar algunas obsidianas aquí Y encender este portal Iremos al Nether Que es el mejor lugar para encontrar Endermans Y obtener los cráneos del esqueleto Wither Solo debemos encontrar una fortaleza Encontré una fortaleza Y hay un esqueleto Wither Justo aquí en mi frente Solo lo atacaré así Para obtener los cráneos de esqueleto Wither Necesitamos uno de ellos Lo matamos Pero él no tenía ningún cráneo Vamos, toma Toma eso esqueleto Wither No, no está soltando el cráneo Uno de ustedes debe soltar un cráneo Vaya, son muchos Uno ya se cayó Uno cayó de aquí Ya no soltará ningún cráneo Porque debió caer a la lava Veamos con este Listo, aquí Miren esto, soltó el cráneo Bien Y ahora solo necesito a los Endermans Estoy viendo a uno Estoy viendo a un Enderman aquí Ven a atacarme Ven a atacarme Enderman Toma, toma Así Solo debemos golpearlo en sus piernas Para que no se teletransporte Y miren lo que soltó aquí Una perla de Len Ahora solo debo unir La perla de Len Con el cráneo de esqueleto Wither Oh, ¿qué fue lo que hizo con mi Minecraft? Vaya Esto todo Ya no existe el cuadrado Esto es real Todo está diferente y redondo ¡Oh, amigos! Los cuadrados desaparecieron Finalmente todo es redondo Y ahora la casa que voy a hacer Será uno de estos hoyos Solo quiero ver Que digan que mi casa no es redonda Viviré aquí Miren Hasta tengo una puerta en mi inventario Solo debo acercarme aquí Y colocar esta puerta Esta es la entrada de mi casa Y tengo algunas piedras aquí Que puedo colocarlas así Solo para cerrar la casa De este modo Listo Lo cerré todo Y ahora se los mostraré a ellos Mateos ¡Galaxy! Vengan aquí a ver mi casa ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Ahora es todo redondo ¡Qué maravilla! ¡Ah, es muy bueno! ¿Lo ven? Está bonito Entonces ahora mi casa será redonda también Quiero verlo Quiero verlo Ahora funcionará Aceptarán Vengan aquí Quédense aquí Y abajo de esta montaña ¿Están viendo ese hoyo de allí? ¿Tome un hoyo igual a ese? ¿Qué hice mi casa en el hoyo? Vengan aquí a verlo Pero tu casa está toda cuadrada No, pero no debería ser así Solo miren mi casa Por dentro es un hoyo Pero tú utilizaste bloques cuadrados Pero mira aquí Es todo cuadrado ¡Qué asco! ¡Lo destruiré también! No, esto es real ¡Rompe! ¡Rompe esto! ¡Rompe! ¡Rompe a mi casa porque los bloques son cuadrados! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Pero por fuera es cuadrada ¡Destruye todo! Ya encontré un modo de transformar todo Minecraft redondo Pero aún no puedo transformar mi casa cuadrada ¿Cómo haré eso? Y yo qué sé Arreglate más Tú deberías resolverlo Amigos No logro entender cómo es que ellos hacen esos bloques de sus casas ¿Cómo es que tienen bloques esféricos? ¿Qué les parece si construimos una casa más para nuestra aldea? Creo que es una excelente idea Aquí miren Ya tengo los círculos aquí Y podemos hacerla justo aquí Yo te ayudaría también Bien Llevémoslo así Esta será la mejor casa de todas Sin dudas Ellos están allí construyendo con esos bloques redondos Encontraré un modo de robar uno de esos bloques que tienen Sin que lo note Y creo que ya sé qué hacer Está anocheciendo El sol se está ocultando Luego llegará su hora de dormir Ya vienen los zombies Ya están apareciendo los zombies aquí Necesitamos dormir Ah, es verdad Largo de aquí, zombie Vete a casa Toma, zombie Buenas noches ¿Vieron que anocheció? Y ahora todos se van a sus casas Es ahora Me acercaré a esta construcción que están haciendo Y me robaré uno de esos bloques que están utilizando Solo miren Vamos Rompe Lo rompí Lo rompí Es una esfera de tablas de roble Aprovecharé y dormiré en nuestra nueva casa Déjenme colocar mi camita por aquí Coloco una cama y se va a dormir aquí adentro No es posible así, no podré robarme los bloques Déjenme ver Ah, pero tampoco se va a despertar Vaya, está durmiendo todo mal en esa cama Todo bien Creo que se puede Creo que puedo recoger todos estos bloques Y este es el último bloque Lo conseguí Lo quería recoger así todos Y ahora este es el último Listo, salgamos Y aprovecharé Ya que tienen el sueño pesado y no se despiertan Quiero ver lo que hay dentro de la casa de uno de ellos Veamos en esta casa con uno Estoy seguro de que hay alguien que vive aquí adentro Solo voy a... Aquí está Pedro Él está durmiendo Él está durmiendo allí Pero... ¿Qué bloque es este que tiene a su lado? Vamos a utilizarlo Y... Esperen Es una mesa creadora de bloques con formatos diferentes Es así como hace para crear estas casas raras Si tomo esta piedra que tengo La coloco en rounded Y coloco bola Miren eso Puede ser una bola de piedra También podemos hacer esta cosa de aquí Vaya, hasta podemos hacer algunos bloques muy diferentes Y así puedo hacer una casa redonda Entonces es así como lo hacen Construiré mi casa en esta aldea Mientras ellos duermen Solo debo ir aquí Iré hasta el otro lado donde quería construir Justo aquí Y ahora empezaré a hacer mi concepto innovador De una casa bola Hice la base de la casa Y estoy haciendo las paredes Con estas esferas de madera Debo hacer esto aquí Antes... Antes que sea de mañana Porque ni siquiera pueden sospechar Que fui yo el que se robó Todas sus construcciones Colocaré el techo Y ya dejé también los rincones De la casa hecha Miren que cosa horrorosa No sé por qué les parece bonito Esta casa Pero todo bien Construiré mi casa De este modo Para poder vivir en esta aldea diferente Y hasta el vidrio Será un vidrio diferente Miren Será un vidrio redondo Vaya Pero es muy feo esto Esto es el Minecraft Más embrujado que ya vi Y esta puerta Aún veré como lo haré Pero tengo un bloque Que es así Que puedo intentar girarlo Hasta hice una escalera ¡Escalera más rara! Solo que hay un problema En cualquier momento va a amanecer Y ya van a despertar Debo colocar a un creeper Para que explote a Mateus E incriminar a Mateus De haber perdido Todos los bloques de su casa Porque así no sospecharán Que fui yo el que se los robó Encontré a un creeper En este laguito Y debo ser rápido Debo correr hasta él Y tomarlo Tengo al creeper Ahora solo debo llevarlo Al lado de Mateus Y salir corriendo Mientras se está sujetando Al creeper No explotará Pero si lo suelta aquí Vamos Vamos creeper Explota Creeper Despierta ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo mejor que corra! ¡Se lo mejor que corra! ¿Pero qué fue eso? ¿En dónde estoy? ¡Alguien me ayude! ¡Socorro! Mateus ¿Qué ocurrió? ¡Eh! Escuché un ruido de explosión No lo sé amigos Simplemente estaba durmiendo aquí Y desperté Y me topé con esto ¡Ay! ¿Dónde está nuestra casita? ¿Dónde están los bloques? ¡Ay! ¡Está sujetando algo cuadrado Mateus! ¿Qué cosa cuadrada es esa? ¿Cómo así? No es culpa mía No es mi culpa Trata de deshacerte de eso ¡Te compartiste! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Atrapémoslo! ¡Amigos! ¡No es que está funcionando! ¡Se están peleando! ¡Todo se está peleando! ¡Este cuadrado de cuarta! Se están peleando mucho ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora yo! ¡Vivo en esta aldea de aquí! ¡Toma cuadrado! ¡Socorro! ¡Toma cuadrado! ¡Ay! ¡Ahora tendré paz y tranquilidad en esta casa! Ya se fueron Se están peleando ¡Hola aldeano! ¡Hola! ¡Bienvenido nuevo vecino! ¡Ahora eres un vecino! ¡Yo vivo aquí en esta aldea de cosas redondas! ¡Exactamente! ¡Fuiste totalmente aceptado por nosotros! ¡Y vaya! ¡Qué bonito estás! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Bonito! ¿Qué historia es esa? ¡Ay! ¡Me estoy volviendo redondo! ¡Amigos! ¡Esta aldea me está dejando diferente! ¡Hasta yo estoy volviéndome redondo! ¡Dejen like y suscríbanse al canal! ¡Adiós!